5, 11 y 12 años tienen los tres menores que en las últimas horas sufrieron lesiones en sus rostros y extremidades por culpa de la pólvora. Los casos se reportaron en Medellín, Cáceres y El Santuario. Por favor no permitamos que manipulen pólvora, no permitamos que nuestros menores de edad tengan contacto con estos elementos que son nocivos, que definitivamente lo único que hacen es hacer daño, desde dos puntos de vista, en la conflagración, en la explosión o que se han consumido también porque tenemos muchas intoxicaciones. Según las autoridades, solo el menor de 11 años reportado como quemado en Cáceres manipulaba pólvora. Los otros dos niños en Medellín y El Santuario habrían sido víctimas de la mala manipulación de estos artefactos por terceros. Aquí la responsabilidad es de los mayores, de los tutores, de los padres o quienes tengan la responsabilidad de cuidarlos. La ley se les va a aplicar, ya sea la que aplica las conductas contrarias a la convivencia o la ley penal. A la fecha ya son dos las toneladas de pólvora incautadas por la policía metropolitana en el Valle de Aburrá y 120 las personas sancionadas por manipular, comercializar o almacenar estos artefactos. Gracias.